La montaña le escuchaba Un discurso sin igual En palabras de verdad De Jesús Un amor Y el más bello discurso Que jamás se escuchó Fue dicho el golcón De labios del Señor La nariz al revés El cielo a su creyente Los mágados ganaron La gente le adió Felices los que lloran Vendrán con su oración Los manos son los humildes De mi corazón Nos quedan las justicia y libertad El pobre espíritu Vendrán con su oración Vendrán con su oración Vendrán con su oración La vida de mí La vida de mí Ollandos se está Ya la muerte estrecha Y nunca construí De solas en el cielo Así así Vendrán con su oración 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 Amén.